Hoy cada rayo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido, buscando tu querer, no queda más que viento No queda más que viento, y si acaso no brillará el sol Y hoy cada rayo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy cada rayo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor